Estamos con Grace Koch, luego de Copycat, bueno, ¿cómo te sentiste acá sin este personaje de Paraguasco, enfermero de Paraguasco? La verdad que me sentí súper súper bien, me re divertí y es un placer estar trabajando con Fernando y con Juan y que es lo más, así que le pido a los chicos, a las chicas, a los caballeros, a las damas que vengan a ver la obra, que se van a súper divertir y no se van a arrepentir, que se van a ir viendo toda la noche. ¿Están todos los viernes a las 23.30? Todos los viernes 23.30 acá han pasado la plaza. Bueno, y aparte recién nombradas a los chicos, a Fernando Ramírez, a Juan Carlos, que justamente también trabajan en C5N, ¿no? Sí, ellos están también en C5N conmigo y bueno, ahí estamos trabajando con Pablo Múnich y yo aparte de estar en C5N estoy en la POP todos los días, en la 101.5 de 1921, también ahí estoy, si me quieren escuchar. ¿Cómo fue para vos participar este año de la película de Tinelli? Que para vos debe haber sido tocar el sur la mano, ¿no? Sí, la verdad que estuve muy contenta, hasta el último momento no sabía nada, hasta que me llamaron por diario y me dijeron, Grace, vas a estar participando en la partida de Showmatch y a mí me encantó la idea. ¿Y el sonido? ¿Graise? Sí. ¿Así como está escrito? ¿De qué origen sois? Soy misionera. No, no, me refiero... Norteamericana, brasileña, mi mamá es brasileña y mi mamá es brasileña. Claro, decía por el nombre, porque lo es de acá. Y bueno, pues contamos dónde te puedes encontrar. Si me quieren buscar estoy en el Instagram, arroba GraceGryscoach. Y también en el Twitter lo mismo, arroba GraceGryscoach. Y si no tengo una página que también me pueden buscar y ver todo lo que hago, que es www.grayscoach.com. Y ese color de ojo fue el presunto, creo. Sí. Mi mamá tenía así los ojos. Y él es y todavía está. Bueno, muchísimas gracias Grace y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.